¡SALUDOS MÁQUINAS Y BIENVENIDOS AL CANAL INFINITY! Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué dos herramientas serían indispensables en una casa? La primera sería la taladradora, obviamente, que debajo de la descripción te voy a dejar un link de un vídeo en el que te ayudo a elegir una. Y la segunda herramienta sería una de corte, por ejemplo una vibradora multifunción o la clásica caladora. Y la reina del corte sería la amoladora. Y hoy te voy a enseñar una económica e inalámbrica, la PARSAI de 20 voltios. Admite discos de hasta 125 milímetros. Tiene ajuste de velocidad que irá genial para cortar diferentes tipos de materiales. Y va del 1 al 6. También tiene un mango adicional que lo podrás poner en diferentes posiciones. Y el mango guarda un secreto, está la llave de todo. Bueno, de todo no, de la radial. Va a batería. Su precio estaría por menos de 40 euros. Y tiene un peso aproximado de kilo y medio. Y ahora te voy a mostrar los diferentes discos que podrás utilizar. Disco de plástico. Podrás cortar plástico a bajas revoluciones y así no se derretirá y evitarás posibles salpicaduras. El disco de metal. Tenemos el disco de mil hojas para limpiar, pulir y quitar rebabas que hayan quedado. El disco de desbaste, que es para quitar la soldadura sobrante y dejar un acabado limpio. Tenemos el disco de diamante, para cortar piedra, azulejos, ladrillo, etc. Tenemos el disco para corte de madera, pero en mi opinión, yo no lo usaría, porque aunque se comercialice para cortar madera, da muchos saltos y lo veo muy peligroso. Y ahora te voy a decir lo que no me gusta de esta radial. El protector es demasiado voluminoso en comparación con otras radiales. Y entorpece, quita visibilidad y movimiento. Limita el uso de ciertos discos. El de mil hojas entra forzado. Y algunos especiales, como el de esculpir madera, no entra. Y la batería no va incluida, cosa que no será problema si tienes cualquier herramienta par-site que vayan a 20 voltios. Conclusión, por su relación calidad-precio la veo una buena máquina, pudiéndose mejorar el tema del protector. Y siempre que la vayas a utilizar, recuerda, no tengas miedo, ten precaución. Y para celebrar el like que me vas a poner ya, voy a tomarme una cerveza. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video